Pasen, pasen, pasen al circo Y tríos, la vida no es igual No es igual No es igual Qué bonito es soñar Y soñar que puede volar Pero cuando te duermes siempre muertos La vida no es igual No es igual Su abuela un día me dieron A probar de su sangre en una etapa Y aprendí como la historia A remediar la simple esencia De pensar Qué bonito es vivir Y ser parte de la creación Pero cuando te mezclas siempre vivos La vida no es igual 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.